Marta Flores de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir criticó que las autoridades policiales estén invisibilizando el caso de una joven asesinada en Jalapa ya que lo están tipificando de homicidio y no de femicidio y agrega que ya se contabilizan 13 femicidios en lo que va de este año. Vemos campantemente como la policía está invisibilizando los femicidios con el hecho de tipificarlo como un homicidio. Vemos que esta situación terrible de violencia, cada día más el gobierno invisibiliza los femicidios y continúa con su afán deshumanizando la violencia en que estamos viviendo las mujeres y más que todo este grado de inseguridad en que estamos. ¿Verdad? Y cómo esta joven fue tan cruelmente asesinada, fue un crimen atroz donde realmente así es los crímenes de odio. Es importante ver que nosotras como organizaciones de mujeres hemos venido denunciando que los indultos no nos favorecían en nada, sino más bien nos ponía en desventaja y con una gran inseguridad a las mujeres. Flores afirma que es preocupante que se estén dando muchos casos de niñas desaparecidas. Es preocupante porque en el mismo Jalapa está una niña de 13 años desaparecida. Hay otra niña en Bluefield. Claro que es preocupante porque se están ensañando en la vida de las niñas. Recordemos que el año pasado y los otros años han sido varias niñas y que trágicamente se logran encontrar ya sin vida. Esto decir que la policía, este es un llamado pues a que la policía cumpla con las investigaciones que corresponden y también poder recuperar estas vidas, estas niñas que han sido desaparecidas con vida porque ya que se pueden encontrar paquetes y cosas con marihuana o droga así debería de ser el trabajo que efectivamente tendrían que hacer para encontrar a cada niña desaparecida. Noticias 12, Darlen Tellez.